¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre estamos aquí, la una de la tarde, y vamos a todos los pedidos de por la tarde. Y aquí estamos nosotros, ¡qué felicidades! Que ya ha salido a este hombre, ¿sabe cómo se llama Rosa? ¡Abraham! ¡Abraham! Enhorabuena, ya ha salido tu jaulita, que va aquí lunes por la tarde. Mirad lo que nos queda por aquí, ya de venir gente, que nos quedan 10 numeritos para rellenar. Que va la próxima jaula tenenciana. Y esta tarde, dentro de un clic, voy a hacer pedido ya para toda la gente que haya sorteado en el YouTube. Lo voy a poner, ¿vale? Para que le toque, le toco. Que esto está triunfando. Y creo que voy a seguir haciendo unos poquitos de sorteos más, ¿eh? Porque mirad señores, todo el que me compras, que hay 40 euritos, su jaulita, gratis. La pongo yo, no pasa nada. Ahí, 40 euritos, tu numerito, y pa'lante. Y verás tú esto que mola, ¿vale? Pues en fin, señores, un clic y grabo el vídeo arriba. ¡Hasta ahora! Pues señores, ha llegado ya el día del sorteito. ¿Vale? En directo lo vamos a hacer, ¿vale? Piso ahí, en mi canal. Ahí dentro que tiene ya 3 años, lo tengo que cambiar, lo lleva mucho. Vamos a ver. Pigmentación, sorteo de Aula Terenciani. Todo el mundo aquí. Vela Publi, no me da ahí mamones. 60 dislikes, ya lo sé, que son mis amigos. Pero ahí lo está, que lo están viendo. Es lo que yo quiero. Vamos, que nos vamos, y vamos a coger todo lo que estoy aquí. Todo, aquí estáis todo. Así que vamos a cargarlo, no vamos a hacer muy largo esto. Son las 8 y 18, que yo no estoy haciendo nada, ni nada de nada, que veréis que lo voy a coger. Termináis y colgad. Colgamos, ¿qué? Copiar. Aquí, ponemos sorteo de sorteo de YouTube. Tenía un sorteo por comentarios ganadores de YouTube. Ahí, le damos y vamos a cargar los 3. Cargar comentarios. A ver, estáis mi vídeo. Vamos a poner la de estos. Número premio 1, suplente vamos a poner 3. Tiene 425, ¿vale? 400, 406 diferentes. Vamos a poner 3 suplentes, ¿vale? Para que las aulas se las lleve la gente. Pues vamos a empezar ahí. A elegir ganador. Vamos a empezar. 8 y 19, que yo no voy a tardar nada en montar vídeo. 1, 2 y 3 cafés, vámonos. Ahí está. Resultor de sorteo. Ganador. Soy Mauro de Valencia. Querido Romo Saico, ¿vale? Mauro Orch. De Valencia, ¿vale? Ponte en contacto conmigo. Lo ves. Ganador Mauro Orch. Suplente. Victor Martín Alarcón. Soy visto de un pueblo balaoc. Querido Diamante, Barbero. El primer suplente. Si Mauricio no se pone en contacto conmigo. Y ha hecho lo de las condiciones que era. Moverla de esto, que lo pediré con la fecha. De segundo está Juan Puach. ¿Lo ven? Juan P.S. Buenas, soy Juan de Sevilla. Quiero Racite y el de aquí en portugués. Y tercer suplente. Mar 0822. Hola, soy Mar de Barcelona. Quiero Timbra y mixto, ¿vale? Pues así que Mauro. Si no me contesta, le tocará a Víctor. Y si no toca a Víctor, a Juan. Y si no toca a Juan, a Mar. ¿Vale? Pues haré un nuevo sorteo. Para todo el mundo, ¿vale? También tenéis las aulas todavía aquí disponibles. Que es la que me queda, ¿vale? Que ya mismo lo haremos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Soy el único canal que está sorteando aulas. Que no están regando nada en ningún lado. Nada más aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. Y a los 60 comentarios de like, mandarle esta peseta. Que le den, que os jodan. Pues hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Y espero que a todos los que les guste el vídeo, que os esté regalando, ¿vale? Muchas gracias. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un saludo. Y aquí os estamos esperando. Hasta luego.